Un año más, un año más, ¿no es cierto? Que nos reunimos con varios vecinos, con un corazón solidario que deciden participar cada año, sumando una golosina, sumando un juguete, sumando harina, sumando globos, ¿no es cierto? Es el quinto año que hacemos el Día del Niño, así que bueno, eso es la campaña para poder hacerles disfrutar ese día a los chicos, es el Día de las Infancias, y no solamente que lo vamos, antes lo hacíamos al fondo de la guardia, esta vez lo vamos a hacer junto a varias instituciones del barrio, que nos hemos sumado, y vamos a hacer el Día del Niño acá, en la plaza principal, así que sumamos a todos los que quieran ser parte, quieran participar, quieran donarnos golosinas, quieran donarnos juguetes, a quien quiera donarnos juguetes, este año lo necesitamos, cualquier político, quien sea, están todos de campaña, ¿sí? Por favor, le pedimos que también a la guardia puedan hacernos parte de poder acompañarnos en este Día del Niño, el quinto año que le hacemos el Día del Niño, y no queremos dejarlo este año, lo hicimos el año pasado en pandemia, no lo vamos a hacer este año, necesitamos un juguete para sacarle una sonrisa a los chicos de la guardia, y no solamente de la guardia, los alrededores. ¿Qué prevén puntualmente en esa jornada, ver actividades? Los juegos clásicos, no se va a perder eso, todos los años que lo hacemos, hacemos el embolsado, la soga, el plato con harina, son los juegos clásicos de cada año, y no queremos que se pierda eso, que los niños, siempre digo, que los niños ese día sigan siendo niños, ¿sí? Vamos a hacerle un chocolate, vamos a hacerle una bandeja merendera individual, ¿no es cierto? Vamos a tener chicas también vecinas que están trabajando, que trabajan en el equipo con nosotros, que vamos a hacer todo casero, así que harinas, dulce, todos los que ustedes quieran donarnos golosinas, va a ser bienvenido, va a ser bienvenido, y lo vamos a hacer entre todos, así que bueno, agradecer también a quienes son partes cada año, ¿sí? Cada año siempre se suman más vecinos, se suman más instituciones a colaborar, así que bueno, este año también vamos a tener el Día del Niño.